buenos días mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal ana y un poco más de cupones como están espero que hoy todos tengan un súper día y muy bendecido y bueno quiero compartir con ustedes el especial para marzo 10 del 2019 este es el próximo domingo y como pueden ver van a tener algunos especiales muy buenos las vitaminas de nature bounty van a estar a compra una la otra gratis también los dulces que son para la celebración de easter van a estar a 2 por 6 mayormente creo que esos paquetes cuestan casi 4.99 que hay algunos especiales quiero solamente enfocarme en lo que vale la pena como por ejemplo los wet and wild como pueden ver aquí van a estar a 40% off ustedes saben que algunos de los wet and wild como son los lápices para las cejas y también los lipsticks o pintalabios cuestan 99 centavos así que 40% off lo va a dejar bastante baratos y si viene el cupón que más o menos siempre viene pues podemos tener productos de wet and wild totalmente gratis así que vamos a esperar a ver si llegan esos cupones las vitaminas de ride a van a estar a compra una y la otra por un dólar eso básicamente es como gratis como quien dice y bueno ya ustedes saben los productos de tie downy no les sugiero que lo compren porque miren el precio 11 94 eso no está muy bien ahora viene un especial muy bueno y es este especial de los iris spring como pueden ver van a estar a 3 99 van a ahorrarse 2 dólares con ese cupón de ride a y si ustedes tienen un cupón que pueden imprimir de irispring.com pues puede ser que eso les salga a ustedes totalmente gratis dice que usted puede ahorrarse 1.50 con un cupón que viene los domingos o básicamente podemos tener irispring totalmente gratis para este domingo que viene vamos a ver aquí también tienen los cheeses los karma eso va a estar a comprar uno al otro gratis los cereales van a estar a compra dos y te dan uno gratis no sé si eso sería una buena compra algunas medicinas van a estar en especial y es como la de advil del salón paz midnight van a estar a comprar una a la otra a mitad de precio ayer mis amigas no pude salir estaba súper súper frío y bueno tuve que salir solamente a mi trabajo no pude ir a ver y hacer la compra del miércoles pero espero que el vídeo que le hice a ustedes si ustedes pudieron salir que hayan ahorrado bastante ok los icy happy los aspergreens le van a dar tres dólares de bonus cash pueden comprar hasta dos miren aquí tenemos el advil dice que te ahorra tres dólares con ese cupón de rite recuérdense que le dije que esos cupones de rite lo pueden combinar con cupones manufacturado lo mismo para la line eso si ustedes van a hacer compras de los aliv en de los bayern traten de conseguir cupones manufacturados ok hablando de todo eso quería hacerle una pregunta a ustedes mis amigas yo sé que muchas de ustedes siempre están mirando mis vídeos y siempre están pendiente y comentando quería preguntarles a ustedes si ustedes quisieran que yo le dé la información de una persona es una cuponera que recientemente se añadió a mi canal y ella me comentó que ella tiene muchos cupones y que si yo sabía de alguien que quería comprarlos y yo le dije que mayormente yo no compro cupones pero yo sé que muchas de ustedes a veces me preguntan que si que si donde los compro yo siempre le digo que no los compro que a mí me los regalan pero ella dice que ella los vende y ella quería saber si ustedes tal vez se sientan cómoda de comprarlo si es así yo le doy su información en el próximo vídeo ustedes solamente me dicen me dejan el comentario y después de ahí se entienden con ella como yo siempre digo yo no compro cupones a mí me los regalan y cuando me dan pues yo trato de compartirlo con ustedes pero si ustedes que viven en algunos estados en donde no pueden obtener cupones de ninguna forma y necesitan hacerlo de esa forma pues ustedes podrán ya hablar con ella y resolver la situación con ella ok bueno una vez que le dije eso ya quiero seguir enseñándole y mostrándole aquí dice que vas a ganar dos dólares de bonus cash cuando compran todos de algunos de estos que están acá es decir estos que están aquí dentro de esta cajita tanto los benedry los tylenose sudafe y los tylenose para niños y los motrinos que todo está si usted lo necesita me imagino que tendrán cupones para usarlo si no tienen cupones esperen hasta que los productos estén a un buen precio aquí los especiales compra uno el otro a mitad de precio dice que hay cupones que pueden ahorrar aquí dice que hay hasta 8 50 en cupones que viene en el papel del domingo y tres dólares off siempre miren el volante de ride a y porque ellos le dicen que cupones van a venir y le dicen que estén alerta para que ustedes puedan ahorrar al máximo que lo desodorante después están a precio regular no veo ningún cupón vamos a esperar a ver este domingo a ver si vienen cupones en el periódico las vitaminas está a mí me gusta comprarlas de nature's bounty pero solamente cuando están compra una y la otra gratis porque ustedes saben que yo combino los cupones ok también lo mismo con esta de osteo by flex me encanta compra una la otra gratis cuando vienen los cupones de 5 dólares podemos ahorrar bastante yo siempre compro esta de osteo by flex porque siempre envío a mi país al al padre de mi esposo porque él necesita esas vitaminas para la circulación del cuerpo los movimientos y así si ustedes no compraron la centrum ayer pues miren todavía van a tener chance de conseguir 3 dólares de bonus cash ayer eso estaba casi gratis yo no pude hacer la compra pero ni modo está bien tenemos que pensar siempre y no gastar tanto dinero solamente compre lo que usted necesita mis amigas y si tiene cupones y el producto va a salir gratis pues está bien compren mucho pero muchas personas mayormente ven la pasta de dientes por 49 centavos y van corriendo y compran 40 y 50 y después se dan cuenta que durante dos semanas más las pastas de dientes van a estar a ese mismo precio eso si ustedes ven un buen especial mis amigas yo le aconsejo que no vayan corriendo a comprar tantas primero tenemos que tomar conciencia de que hay otras personas que tal vez quieran también comprar pasta de dientes o no podemos ir y limpiar la tienda llevarnos todas las pastas de dientes eso mayormente pasa aquí en mi tienda en euro shell lamentablemente casi no puedo comprar en ella siempre cuando voy manejando paso por el bronx por el highway paso por ahí para ir a las tiendas cuando me voy a mi trabajo pues paso por las tiendas del bronx y por ahí es que compro más porque cuando llego a mi casa la mayoría de veces mi tienda de ride está vacía y no es porque ellos no ordena a mis amigas el truck viene todos los jueves pero lamentablemente aquí hay muchas cuponeras y entonces pues ellas van y cogen y no dejan dejan la tienda limpiecita yo siempre trato de coger dos o tres o cuatro productos miren mis amigas si ustedes quieren crear su propia tienda en su casa así como yo le he mostrado en todos mis vídeos todos los productos que tengo y ustedes si saben que yo regalo mucho gracias a dios porque dios me da la bendición siempre tengo entonces eso quiere decir que usted puede comprar cinco productos lo deja ahí las pastas de dientes duran mucho tiempo en su casa no creo que se vaya una pasta de dientes en una semana pero si se va pues está bien yo lo entiendo y respeto su opinión pero aquí no se va una pasta de dientes en una semana lo más que dura tal vez es un mes y la usamos tres veces al día vamos a suponer en la mañana en la tarde y en la noche antes de acostarnos y duran y somos una familia de cuatro entonces yo no puedo ir y comprar tantas pastas de dientes cuando yo veo un especial súper bueno que van a salir gratis pues obviamente ahí compro muchas porque dono a mi iglesia le doy a mis compañeros de trabajo a mis vecinos hago cajas las mando para santo domingo y cualquier persona que yo vea que esté necesitada si yo tengo y me salieron gratis hey por qué no darle entonces yo ahí compro pero tenemos que tomar mucho en cuenta esto ok primero asegúrense que están usando el cupón adecuado para el producto asegúrense que diga el tamaño adecuado si dice de 8 onzas de 5 onzas si un cupón dice n a n y griega quiere decir que es para cualquier producto es decir que puede comprar un paquete de pampers como el que usted ve ahí que trae 26 pampers o un paquete de pampers pequeñito que trae tres ahí ya ustedes saben que lo pueden usar para los dos porque porque el cupón dice n y bueno si ustedes hablan con el manager le dice algo pues ustedes le pueden decir el cupón dice cualquiera cuando un cupón dice n eso es cualquiera así que eso que dicen trabos hay que de visita cuando se va de viaje esos cupones si no dice trabos hay y dice n puede usted usarlo en esos productos de trabos hay que también por favor no vayan corriendo a comprar mucha pasta de dientes porque usted está gastando dinero la idea de usar cupones es para ahorrar trate también de no ir todos los días a comprar al aire y porque usted está gastando su dinero aunque usted no lo crea eso es lo que la tienda quiere que usted gaste que usted gaste que usted gaste una de ustedes me pregunto a la cómo se consigue el 20 por ciento espero que tú estés escuchando este mensaje que estoy dando ahora en braille usted se hace miembro lo primero es tienes una membresía de braille te dan una tarjeta no sé si ya la están dando porque todo está cambiando cuando yo empecé en braille me dieron una tarjetita azul esa tarjetita yo iba y solamente lo que hacía era que me añadía puntos después quitaron esos puntos y después pusieron el de plenty cuando usted compra ya 100 dólares de productos de braille 100 dólares ok entonces ahí ya usted se hace membresía oro membresía oro es lo que es gold member esos son 20% esos 20% mis amigas no van a salir de los productos que están en especial van a salir solamente de los productos que están a precio regular es decir esto que ustedes ven aquí el string dice 8 99 y dice que hay un cupón de 4 dólares en el son de paper eso va a quedar por 4 99 y dice que le van a dar 3 dólares de bonus cash si eso cuesta 8 99 normal eso le va a quitar 20% su tarjeta y usted va a pagar tal vez 7 dólares o 6 99 ahora si usted si usted no tiene el 20% pues eso va a salirle al mismo precio pero si usted tiene un 20% en su tarjeta que automáticamente usted lo va a saber porque en su recibo si ustedes leen los recibos le va a decir a ustedes ok tiene 20% y te va añadiendo los entonces no solamente el 20% mis amigas primero uno es plata que viene siendo silver primero empieza como con un 10% y así se va moviendo hasta 20% que es lo más que pero como ya sabemos y yo le he mostrado a ustedes ellos dan muchos cupones que ayudan a uno los cupones así de la tienda ok bueno seguimos mirando si ustedes tienen preguntas y yo he estado respondiendo toda esta pregunta es porque ustedes mismas muchas veces me dejan las preguntas ahí ok me dicen ana y yo ustedes saben que trabajo soy yo veo y cuando puedo entonces puedo responder las preguntas quisiera poder entrarme aún en vivo pero acá con esta nieve y todo me ha afectado bastante la internet y los otros días traté de ponerme en vivo para hablar con ustedes así directamente y se me hizo un poquito difícil pero vamos a siempre tratar de responderle sus preguntas mis amigas también ustedes también han notado que yo estaba haciendo vídeo de otras cosas que no tiene que ver con cupones porque mi canal se llama ana y un poco más un poco más de muchas cosas un poco más de cupones un poco más de los productos de cualquier cosa que yo piense que sería beneficiosa para ustedes si algunas de ustedes yo trabajaba en la universidad de nyu en una universidad de nueva york y bueno ahí yo estaba trabajando como asistente de inmigración yo ayudaba a todas las personas que querían hacerse ciudadana americana hacer de hacer su ciudadanía llenar sus aplicaciones yo podía firmar en las aplicaciones moniola en todo el proceso también le daba informaciones de cómo tener las visas y todo eso si ustedes quieren que yo le haga vídeo de eso por favor háganme saber si ustedes quieren seguir aprendiendo más sobre todos los productos naturales que yo hago en la casa que es para la piel y para hacer crecer el pelo pues dígame y yo sigo haciendo vídeos de esos también y también obviamente voy a seguir haciendo los vídeos de mis cupones porque esto es algo que yo hago y no creo que yo voy a dejar de hacer esto de los cupones porque me ha dado muchas bendiciones a mí y a muchas personas ok ustedes solamente me tienen que decir y yo voy a empezar a tratar de hacerlos voy a tratar de estar haciendo vídeos los viernes los viernes los lunes si compro ha dado la compra de ride pues voy a tratar de hacer siempre los vídeos los lunes porque así le da chance a ustedes de ver lo que está y cómo me salió también miren vamos a tener este cupón de ride de dos dólares para cover girl tenemos unos cupones de cover girl que vinieron que pueden ser combinado con este cupón mis amigas miren esto va a quitar no vamos a suponer si tenemos un cupón de dos dólares de cover girl manufacturado ese cupón que está ahí no va a hacer que gastemos dos cuatro dólares menos en un producto de cover girl así que si ustedes tienen cupones de cover girl guardenlo ahí para que lo puedan usar este domingo para que puedan ahorrar al máximo tenemos algunas sombras de cover girl que cuestan hasta 3 99 eso quiere decir que con ese cupón le pueden salir totalmente gratis ustedes van a ahorrar bastante así que bien muy pendiente de eso también quiero seguir exhortándole que por favor pongan siempre atención a los cupones pongan atención al especial porque muchas cuando están haciendo esto por primera vez se ponen así bien felices y van y compran mucho y después a veces ven mi compra y se dan cuenta que la compra no le salió como le salió a ana ana tiene ya muchos años haciendo esto de cupones mis amigas tengo muchos años en esto de los cupones y no es de a record de los cupones y me fui de compra no es poner mucha atención al especial poner mucha atención aquí por ejemplo miren 25 dólares tiene que gastar 25 dólares para que le den 5 dólares de bonus cash es decir que usted va a gastar 20 ahora si tienes cupones pues puede ser que gasten menos porque ustedes van a combinar los cupones para que ese especial le salga y también quiero decirle que esto es mensual esta esta compra aquí se puede hacer cuatro veces miren límite de cuatro veces so ustedes van a obtener 20 dólares para atrás porque cada compra le van a dar 5 pero cuánto tiene usted que gastar mis amigas 100 dólares una compra de 25 por 4 son 100 dólares para que le den 20 dólares para atrás 5 dólares por cada compra así que eso es lo que yo digo que si se alocan van a gastar dinero y la idea aquí no es gastar dinero es ahorrar así que muy pendiente si ustedes no tienen cupones que dejen estos productos bien baratos pues no vayan corriendo a comprarlo no vayan porque entonces ustedes van a gastar dinero en vez de ahorrar ok estos cupones están buenísimo tenemos unos cupones por ahí que pueden ser combinados miren este cupón de braday cuatro dólares le va a quitar en dos cajas y también tenemos unos cupones de cinco dólares y de dos dólares que podemos combinar con esto pero recuérdense que estos tintes o colorantes del pelo cuestan 10 dólares así que muy pendiente si no están en especial puede ser que usted vaya a gastar un poquito más y bueno mis amigas así seguimos mirando ya ustedes saben déjenme su comentario si quieren que yo les siga haciendo vídeos de diferentes cosas que yo sé para ayudarlos también muchos de ustedes no saben que navidad se pueden registrar a algunos algunas páginas en donde le van a mandar juguetes totalmente gratis a sus hijos o un santa claus puede ir y visitarlo si ustedes viven aquí en el área de new york el santa va a su casa con una funda llena de regalo y se la da a su hijo son todas esas cosas ana sabe yo lo sé de hace mucho tiempo he hecho todos esos vídeos ya antes pero nunca he hecho vídeos sobre lo que sé de inmigración si ustedes necesitan ayudas mis amigas aquí yo estoy solamente tienen que decírmelo también quiero mostrarle todos esos vídeos para hacer el exfoliante mascarilla para su cara naturalmente también como ustedes pueden registrarse para ciertas cosas aquí en este país quiero ayudarlas muchas de ustedes que son nuevas que acaban de llegar muchas de ustedes están en su casa ahora mismo no saben qué van a hacer quieren ayudar a su pareja y ustedes piensan ah no puedo pero dios está siempre con ustedes y ustedes lo único que tienen es que poner de su parte el persil que es uno de los detergente que me encanta va a estar a 4.99 tenemos un cupón no sé si se recuerdan de dos dólares que vino hace ya dos semanas atrás en el retail midnight esto va a quedar por 2.99 y yo lo compro porque a mí me encanta es el persil es buenísimo seguimos mirando y bueno miren aquí van a estar los cleaners a 3 x 4 y puede ser que tengamos un cuponcito ya vienen muchos productos en especial especialmente para el verano una vez que la primavera empieza hay muchos productos que bajan de precio así que muy pendiente voy a tratar de hacerle una lista de los productos una vez yo hice este vídeo muchas que ustedes de ustedes que están conmigo desde el 2017 saben ese vídeo donde yo le dije por temporada que era que iba en especial lo voy a volver a renovar ese vídeo para ustedes las nuevas que no lo saben para que se preparen y sepan cuándo usar sus cupones aquí está el thai el febris va a estar a 2.99 dice que vamos a tener un dólar off que va a venir y puede ser que usted se ahorre dos dólares le van a dar tres dólares de bonus cash cuando compra 10 así que podrá ahorrar bastante ahí si tienen las pastas de dientes van a estar a 3.99 le van a dar un cupón de un dólar en ride y ese cupón que ven ahí va a quedar por 2.99 y si tenemos el cupón manufacturado pues usted va a pagar 1.99 por esa pasta de dientes y el enjuague bucal mis amigas hasta aquí está este vídeo de los especiales de ride para este domingo espero que le haya gustado que hayan aprendido bastante y que tengan un buen día